En fin, creo que voy a ir a clase. Oye, ya casi es tu turno, Joby. ¿Acaso no estás nerviosísima? Es una de las cosas que más te asustan, ¿verdad? No puedo apostar. No tengo ningún problema con esto. Bueno, saltarse sin algo normal. ¿Verdad, Joby? Esta de aquí es buena. Oh, por Dios. Y esta también es buena. He vuelto a dar paga de año nuevo y he estado trabajando un poco. Así que ya tengo el dinero. Ya sabes, cuando te decida comprar algo es más difícil decidirse. Como el color de la almohada. Y todas las que me gustan son caras. Pero no me gustan las baratas. Hija de... ¿Cómo se puede ser el sonido, gatito? ¿Qué estás haciendo, Kabura? ¿Qué, qué, 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 ah, esto? No, 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 eso me da un poracielo, nada más, tranquilo. No va a quedar bonito, ¿verdad? Ay, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Voy a dibujar de esta partecita un poco más, así. este gato qué bonito gatito de hacer cariño tengo miedo que me vaya a pasar me molió la mano se ve y accidente por su culpa que golpea a esa agaguda pero al menos me perdonó pero que esta vez gato hijo de hijo de de gracia a mi mano suelta 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 oye gato amado no da muerdas gato amado quien se cree para morder a saquegi esta fianza acagi que joder habrá que castigar a dos ratos como ese más su cara me preocupa un poco o sea no he visto un gatito pero también te entienden si hablas con ellos esto es absurdo cubierta de gato gachito ooo o a o a a